Hola, 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 mi gente, feliz sábado a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo aquí en proceso de transformación, como saben, hoy vamos a la de la exhibición de negocios que les había comentado, llegó el día, ay Dios mío, y me agarró la tarde ustedes, no, no, no es que me agarró la tarde de que voy a llegar tarde, no, o sea, voy a llegar bien, me refiero a que, ¿se acuerdan que ustedes me dijeron, Vero, hazte un vestido, ¿verdad? Ya no me dio tiempo a hacerme el bendito vestido, no me dio tiempo porque estuve tan ocupada, trabajando, como siempre, entonces no, no, no me hice el vestido, anoche me hizo, me hice un, como una blusa con cola larga, eso es lo que voy a llevar, y Débora pues me dijo, como es un evento especial, te voy a maquillar, y digo, hágale pues, hágale, entonces ella me está maquillando, en este momento vamos a salir aproximadamente a las 12 del mediodía, va a ser en Atlanta, este, si alguien desea acompañarnos, ¿verdad? Ahí van a estar otras mujeres de negocio también, y muchas cosas más, les voy a poner la dirección en pantalla por si alguien desea acompañarnos allá, aquí está la dirección, miren, ahí está la dirección, tómele una foto y después, este, lo pone en su GPS, si usted vive cerca y desea ir, si usted es una mujer de negocio y quiere acompañarnos, ir a escuchar pláticas, ideas, lo que sea, ¿verdad? Ahí está, tome una foto en pantalla ahorita en su teléfono para tomar la dirección, para que pueda ir. Ya me, ya me dijo Anaí que ahí está mi banner, ya está mi banner, ahí dice, veros trajes, ay, ya está el mío, ay, ay, estoy tan contenta, mi gente bonita, preciosa, entonces ahí voy a poner mi mesa y mi presencia, ¿verdad? Y mi presencia, entonces, este Débora fue la que me levantó, hoy sí, hoy sí tiene una flojera Débora, hoy no me quería levantar, no me quiero levantar, y dije, ay, Débora, dice, Débora, mami, no te vas a arreglar, sí, le digo, dice, mejor te arreglo yo, le digo, va, pues, arreglame entonces, entonces Débora me está arreglando y Raquelita está haciendo unas tortillitas para que podamos echarnos un taquito antes de irnos, porque andar con hambre allá, uno se desespera, ¿eh? Qué bueno, Vero, dice, oh, antes de que se me olvide, le quiero mandar un saludo a mi querida Cecilia, que nos llamó desde Ecuador, saluditos a toda su familia, que nos mira, este, allá tan linda, ella llamó esta mañana para pues saludarnos y todo, y yo dije, wow, de tierras lejanas, de verdad, qué bonito saber que nos miran hasta allá, ¿verdad? A lo mejor nunca voy a ir a Ecuador, aunque me gustaría, ¿verdad? Pero saber que nos miran por allá, qué bonito, qué bonito. Cómo me gustaría ir, pero estamos bien lejos, dice Imela Juárez. Bueno, pues, ahora sí que si alguien aquí vive cerca y quiere emprender negocio y eso, y le gustaría ir. Sabe que en estos tipos de pláticas siempre aprendimos algo, porque todas las personas que comparten, comparten sus experiencias, ¿verdad? Ahora, les quiero decir que el año pasado yo fui como conferencista, no sé si se acuerdan, yo fui parte de las que dio la conferencia de cómo emprender, y ahora mi negocio va a ser parte de, de las, ¿cómo se dice eso, Débora? De las conferencias, no, exhibiciones. Oh, eso. Ajá. Listo. Así, así va a ser. Hola, dice, nunca me saluda Sara Beumea. Beumea. Sí, ya es la segunda vez que creo que la saludo. Creo, no me acuerdo. Le hago esto porque para que, por si se pone así toda la cara, dure el maquillaje y se vea bonito así, como un filtro o algo así para que esté más. Dure más días, pues. Ajá. Por si la gente dice, ¿qué le está echando a la cara? ¿Qué le está echando? Está echando, va a decir, le está echando a la cara, se me bicarbonato la cara. Ajá, ajá, ajá. Entonces les voy a mostrar mi blusita que me hice. Esto es lo que me voy a llevar, de verdad, es que ya no me, con decirles que yo andaba ya corriendo, haciendo mi blusa, no le hice el acabado de adentro. Solo ustedes lo saben. Ya había unido la parte de abajo con la blusa, me di cuenta, dije, no le hice el acabado. Ni modo que volviera a levantarlo otra vez y volviera a hacer, ay, no. Lo voy a dejar así, no pasa nada. Y así lo dejé. Afuera se ve muy lindo. Esta blusita, este, tiene cola larga. Le puse cola larga. La verdad se ve muy bonito. Atrás. Ahí está. Sí, o sea, les digo que no me dio tiempo a hacer mi vestido. Eh, he estado muy ocupada con mi trabajo. Ustedes, la verdad es que, este, gracias a Dios he tenido trabajo. Aquí todavía me falta. Falta mis pestañas. Falta mis pestañas. Débora y mi, me pongo ya mi pintalabio. Espérame, espérame. Espérame, dice. Me encanta verte. Saludos desde Connecticut, Paula Reymundo. Saluditos. Me encanta. Buenos días. Joselis Rosales. Saludito, mis amores. ¿Quieres que me ponga esas pestañas? A ver, quiero ver. Pero estas son de las tuyas. Me las vas a regalar. ¿Es mía? Ajá. ¿A dónde lo agarraste, pues? Ahí en el cuarto. En el baño. Yes. ¿Me pongo estas? Yes. Bueno, pues hágale, pues. Entonces, primero va la pestaña, luego el pintalabio, ¿sí, no? Sí, yo también pongo el pintalabio de último. El último que me pongo. Vale. Pero no me vas a poner la cosa negra del ojo o ya está. Ya te la pones muy delgadito para que no se vea la línea entre tus pestañas y las pestañas falsas, lo uno mejor. Ah, es que tú sí sabes, Débora, y la que no sé, lo que no sabes soy yo. Ah, mira, hazla, 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 hazla. Me la doblo. Así. Y se vuelve más redonda, más fácil aplicarla. Ok. Te ves muy linda. Así dice Dalia Estrada. Muchas gracias, mamita. ¿Qué números son? Oh, qué números son. Es buena idea, buena pregunta, porque así muchos nos preguntan. Este es 2.59. Lo voy a acercar en pantalla. Esta es una 2.59. Creo que no se ve tanto porque creo que como estoy haciendo mucho zoom. 2.59. Estas están bien lindas. La verdad que a mí me metes en el ojo. Me lo pongo yo, mamá. Es que me da miedo que me lo vayas a y me meten. Ay, ay, ay. La cosa esa para agarrarlo. Es que tú lo pones con el dedo, yo no. Déjame ir a traer. Yo uso mi, 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 eso. Ah. Sí, ya le dije el número, mamita. Estas pestañas son pequeñas, no son muy grandes. Este, vamos a ver si yo me trae mi. Se supone que estaba aquí en mi. Ay, es que yo así, con mis uñas, así, así poniendo mis pestañas, no puedo. Yo lo pongo con el que arranca las, las cejas. ¿Lo encontraste, hija? No. Es que se supone que lo traía. Yo creo que lo tiene en mi bolsa. Mi bolsa. Oh, sí, me lo llevé anoche. Está ahí con el glue también, en la esquina. Bolsa pequeña. Yo uso el 817 y es de marca. Ah, mírala. Usted es de feria porque usa de marca. Yo no uso de marca. Yo estas las uso. Estas. Me gustan. Uno como que encuentra un número, un tamaño que le gusta, ¿verdad? Que ahí se queda uno. Yo siempre uso lo mismo. Con la pinza, así, cari, con la pinza. Me lo llevé anoche porque como fui a cantar y a veces lloro. Entonces, se me cae. Entonces, llevo mi eso. ¿Ya le pusiste glue, mamá? Ya. Aquí va, entonces. Y no me voy a doblar el mío antes. No, está bien. Así nomás, si quieres. Qué rápido pasa la semana. A ver, ponle el otro. Qué rápido pasa la semana porque la semana pasada estaba en Carolina. Estaba en Norte Carolina cuando Débora vendió mi falda. ¿Qué tienes que decirnos al respecto, Débora, ya que estás aquí? Vendiste la falda que iba a usar ese día. I'm sorry. No fue mi intención. Andaba con tenis bien empoderada yo con mi tenis. ¿Cómo que lo mediría? No sé cómo se ve ahí. Sí. ¿A dónde vamos a ir, Vero? Vamos a ir a la exhibición de negocios. Mira, aquí está mi banner, pero yo creo que acaba de entrar usted. Ahí está mi banner ya listo, esperando mi esquinita ahí que me dieron. Van a estar varios negocios. Ahí voy a estar yo y nada. Para hoy ellas son van a ser las expositoras las que van a dar la conferencia, creo, porque son las que están ahí en la en la en la en la portada. Les digo que el año pasado estuve yo como conferencista y hoy pues toca poner mi negocio ahí. No tocaba, pero pues me excedieron la invitación para poder poner mi puesto ahí, ¿verdad? Así me las pongo yo con la pinza de sacar las cejas. Estamos iguales porque así. Es que Débora no usa la pinza, Débora solo lo pone así, yo así no puedo. Las dejo bien chuecas. Enseñame tus sobras que tienes en tu mano. ¿Tus sobras? Sombras, creo que dice ese. Oh, oh, es que dice, hijos. Estas no son mías, estas son de Débora. Ella es la que usa sombras, yo no. Es que es de esta. Yo no uso sombras, esta es de Débora. Débora me quería poner sombras, oye, ¿verdad? Y yo, no, es que no me gusta. Siento que alguien me golpeó los ojos y me pongo sombras. Así me gusta como más natural, no sé. Y se te ve bien. Pero se me ve bien, se me ve bien la pestañezca. Ay, ¿cómo se abre? Necesito ponerlo. Ahí. ¿Te lo agarras bien? No, alto. ¿Y sabes qué? Siento que hay uno que siempre me queda bien y el otro no tan bien. ¿Cuál? No sé. ¿Oh, pestaña? Ajá. Ah, pues todos. ¿Tú también te pasa bien? Luego, luego en el baño digo, ay, me quedo chueco. Ay, yo creí que solo a mí me pasaba eso. De qué bonita, de chula, mujer, chula. Rosendo, som, saluditos. Débora me está dejando chula. Se te ve muy, ¿cómo se dice? Como borrosa la piel, pero en la buena manera, ¿me entiendes? Ok. Como que no tienes nada en la cara. Bueno, si estás en ahí. Cuando me las pongo, no quiero que nadie me hable porque luego puedo de acá chueco. ¿Se me ve bien? Buenísimo. Siento que a este le falta un poquito de glue en la esquinita. Ya le da un poquito de glue. Aquí, mira. En la esquinita. Un cachito, un cachito. Un cachito de glue ahí. Pero te lo haces para tú porque yo no quiero acercarme tu ojo. Ay, sí, porque yo estoy muy delicada en mi ojo. ¿Cómo se ve? Sí. Pues mírate, te lo muestro. Mírate, se te ve bien. Ya me pusiste rubor, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué es lo que falta? Solo me pinta lave. Sí, pero tienes que hacer esto primero. ¿Qué es eso? La mía, te laves un poquito más. La mía. Ay, no me gusta así con maquillaje. Así. Solo se te lo voy a quitar. Que se demora el pinta lave. Como no tiene maquillaje encima, y le pones el pinta lave encima. Y le pones el pinta lave encima. No se te miras con tu mirada. Dice Marlena Doroteo. Creo que dice que ella usa glue de... No, yo me lo voy a poner. El pinta lave me lo voy a poner yo. No, me susto. No, me susto. No, me susto. No, me susto. Ya está la tortilla, Raquel. Entonces yo de último me pongo mi pinta lave. De último. Esto es lo último. Y ya. Ahorita me voy a poner la blusita para que ustedes vean cómo quedó. Mario Hernández dice no se escucha. ¿Cómo que no se escucha? Hazlo bien aquí porque se ve que no tiene pinta lave. No, ángale. Ahí está, ahí está. Ábrelo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos trajeron, mucha? Nada. No nos trajeron nada. Todavía nada. Te eché un poquito a este nomás. Un cachito nomás. Sí, le da otro toque a tu lado. Solo así. Ya. Mmm, que brilla. Ok. Así se... Oh, my God. Se ve esto precioso, hermoso. Se ve muy lindo. Buenos días, Vero. Dice, hola, hola. Buenos días. Bueno, Débora me dejó así. Me veo bien. Sí, Débora. Tú ya sabes maquillar. Ya sabes maquillar. Entonces lo que no sé es como... Yo así me voy con este pelo. Te toca a ti. Ya nos vamos a ir prácticamente en unos... Ah, no, no. Sí tenemos tiempo todavía para hablar aquí con ustedes. Iba a decir para chismear, pero nosotras no chismeamos. Aquí en esta página no chismeamos. Esta es la blusa que me voy a llevar. Ahorita me la voy a poner para que ustedes vean cómo me va a quedar. A ver, un momento. Un momento. Tu niña está muy chiquita para que se maquille, dice. Débora ya va a tener 17 años. Ya va a tener 17 años. Está bien. Por lo menos ya... ¿Qué es la abuela? Cálmate. Por lo menos ya sabe cocinar usted. Hay muchachas que saben maquillarse bien y no saben ni cocinar. Yo por ahí me siento pero muy bien como mamá porque digo, ya sabe lo más importante que es cocinar. Ya el maquillaje es segundo lugar para mí. No es número uno. Es número dos. Número dos. A ver, necesito a alguien aquí. Déborita, vente, mamá. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Con mucho respeto, Pedro, dice. Pero votas tu testimonio. Dice. Ay, por favor. Vota el testimonio por la pintura. Mire. Por favor, bájale, bájale. ¿Qué? ¿La pintura es demonio o qué? ¿Ah? ¿Que el pintalabio es demonio? ¿Qué le pasa? Ay, Dios. Hay gente que lleva muchos demonios adentro y no tienen ninguna gota de maquillaje. Lo tienen en la boca porque maldicen. Porque no bendicen. ¿Qué más? Linda blusa. Ah, bueno. Entonces les muestro completo mi esto, mi outfit, como dicen por ahí. Pero me necesito, a mi vida, hazme un favor. Regálame una servilletita, please. Porfis, porfis. Raquelita está haciendo tortillitas para que puedas comer algo ahorita. No, pero ya tomó usted, ¿no? No. ¿Ni yo? Ni yo, eh, por si se compadecen y también me hacen un café a mí. Ya veo. ¿Tú lo vas a hacer? Sí, voy a comer. ¿Quién va a hacer el café? ¿El cachín? Sí. ¿El cachín? No, tira esto, mamá. Es que ahí sus pollitos dejaron su regalo. Su regalito. Su regalo. A ver, ¿cómo me muestro yo aquí con ustedes para que vean mi esto? No, no, no se ve, solo se va a ver la parte de arriba. Espérenme un momento, ahorita no. Espérenme, mi gente, espérenme. Esperadme, 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 esperadme ahí. A ver si así se ve, más o menos. No, así, perdón, perdón. O sea, no, no se ve. Es que tengo que alejar más esto. Y ya no me da más allá la luz ustedes. Esa es, ay, qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Ya estuvo? Ahí está. ¿De teléfono? No, yo no sé, yo no he tocado el cargador. Ay, es que no se ve, yo no sé por qué no se ve. No se ve la blusa completa. Le dejé corto aquí, largo atrás. Se ve bien linda. Bueno, al rato les subo una foto. Al rato les comparto una foto de cómo está, este, de cómo está. Ok. Hubiera almorzado primero antes de maquillarse. Muy, tiene mucha razón. Pero andamos un poco que corriendo. Por eso no comimos antes. Tiene razón. Pero pues ni modo. Ahí nada más. Voy a ver cómo lo voy a hacer para comer. Buena idea, mamita. Vero, bonita tu blusa. Antonia Ramírez. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que nunca he hecho esto en mi vida. Es la primera vez que voy a ir a una exhibición de negocios. Estoy muy contenta. Porque creo que el que abre puertas es Dios. Porque yo no ando tocando puertas. No ando diciendo, ah, esto, lo otro. No, no, no. Las oportunidades llegan cuando nosotros estamos listos. Este, yo creo que, yo estoy muy feliz. Mire, por primera vez voy a tener esto que les estoy mostrando. La verdad no lo tenía. Ahí está. Ya, este, vamos a tener nuestra mesa en exhibición. Nuestra ropita. Yo creo que me voy a llevar un maniquí. No sé, porque yo creo que la foto lo dice todo. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué vamos a hacer. Así es de que, si usted vive aquí cerca y quiere ir allá para ir a escuchar pláticas. Hay otra cosa que iba a decir. Este, ideas, ideas. Porque las personas que van a estar ahí son personas de negocio también. Y siempre más de por alguien, por ahí uno agarra una idea. A veces uno dice, ay, no sé ni qué hacer, no se me ocurre nada. Cuando uno escucha a otras personas, uno dice, ay, como que se me prendió el foco, ¿verdad? Con esta plática ya uno empieza a hacer las cosas. Me encanta eso. ¿A dónde va a estar? Aquí está, va a ser aquí en Atlanta, mi gente. Ahí está la dirección. Tome una captura. Si usted vive cerca y quiere ir allá, ¿verdad? Muy hermosa. Dios te bendiga. Dice Inés Velázquez. Gracias, mamita. Allá está. Mire, va a empezar a la una hasta las cinco de la tarde en el Hotel Omni CNN Center. Bueno, ahí está. Ahí está todo. Mucho éxito, mi Vero. Dios te bendiga. Dice Judith Castillo. Para todas las personas que ahí me felicitan, este, muchas gracias. Están llamando de Nueva York, mi gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Este, qué bueno. Vero, quiero ver a Débora. Débora apenas se va a arreglar ahorita. Ella me arregló. Primero ya de último se va a arreglar. Qué bonita, qué linda mi Débora. ¿Qué más? Ponte unos aretes. Ay, sí, mira, Débora. ¿Está bien así o qué? Ahí me están diciendo que me pongo unos aretes. Ay, yo creo que ahora me estás. No, no, porque si no te amaras tu pelo, pues lo vas a comer tu pelo. A lo menos que tengas unas trencitas o una cebolla o te amaras el pelo. ¿Y qué opinas que hago? Así como viendo mi luz, así, con mi tacón. A mí me gusta cuando te laces mis cebollas. O trenzas. O las dos trenzas y las se ve. ¿Tú crees? Sí. Ay, pero me arreglé el pelo ayer para andarlo suelto. O solo, pues, tú sabes, cuando haces los deditos. O me hago una cosita aquí chiquitita, pero no tengo los estos. ¿No tienes de esas cositas que se van así? No. ¿No? Pero no tengo, no tengo de esos ganchos, mi gente. No tengo. Te faltan los aretes. Dice, tienes una ceja más alta, Berito. Dice que tengo una ceja más alta. Ay, mírame. ¿Tú lo ves bien igual? Es que lo que pasa es que a veces la cámara lo hace un poco raro. Este, ya me he dado cuenta de eso también. Como que la que se ve alta aquí es esta. Es esta, ¿verdad? Debo, ¿esta no se te hace que se ve más alta que la otra? Yo la veo bien. ¿Las ves igual? Sí. Bueno, Débora dice que los ve igual. Y me está viendo en tiempo real, entonces está bien. Se mira bien así suelto, dice, el pelo. Sí, le digo que anoche me lo arreglé, pero pues no dura tanto arreglado, ¿verdad? Porque no le eché ni spray tampoco. Así está bien el cabello. Pati, hola mamita. Bendiciones, hermana Vero. María, hola, saluditos. Bueno, entonces nos vemos. A ver si les hago un en vivo allá. Ahí, ahí, a ver si me dan permiso, ¿ah? Porque creo que ellos lo tienen que publicar primero. Pero no lo sé. Este, si me permiten grabar, pues allí les grabaré algo como, uh, aquí estamos, aquí estamos. Ok. ¿Quién cuida a tus pollitos en casa? Pues aquí se va a quedar mi esposo y las niñas. Ellos son los que van a cuidar mis bebés acá. Felicidades, ¿alguien me está felicitando? Dice, felicidades, me siento feliz que pongas a Guatemala en alto. Dice, gracias, Loidy de León. Muchas gracias, mamita. Muchas gracias. Aquí echándole ganas como se debe, mi gente. Porque, pues, yo siempre les digo aquí, este, Dios nos da tantas oportunidades que debemos aprovecharlas. ¿Sí? Este, la verdad, si usted me pregunta, a ver, ¿quieres ir o quieres dormir? Yo, si me voy a la cama ahorita, me digo, bueno, trabajé toda la semana. De verdad quisiera dormir. Con decirle que Débora fue la que me fue a despertar. Me quería levantar. Pero cuando hay algo, pues, de negocio, de trabajo, uno tiene que echar ganas. El sábado pasado, que estaba en Carolina, también estaba bien cansada. Llegamos cansados. Nos levantamos. Yo me levanté, creo que a las siete. Me levanté a las siete, me bañé, me arreglé. Y cuando les hice el video a ustedes, cuando se trata de Dios, si tenemos que madrugar, madrugamos. Si se trata de negocios, si tenemos que madrugar, madrugamos. No importa, en todas las cosas que hagamos en la vida, tenemos que dar el cien. No podemos ser mediocres. No podemos darle más o menos. Las cosas que se hacen más o menos no tienen un buen resultado. Todo lo que hagamos en la vida, hagámoslo bien, ¿ok? Hagámoslo bien. Qué bueno. Desde Puerto Rico me mira Miguel Vega. Saluditos, señor Miguel Vega. Qué más, qué más, qué más. Aquí estoy viendo, que me están saludando. Bendiciones, Berito Hermosa. Juan Pirrir. Gracias, gracias. Paola Cristi me dejó así como que un, como que un good job. Pero a mí me criticaban en la iglesia por pintarme y usar pantalones. Ese es otro tema que tal mejor algún día lo tocaremos. Este, yo no sé por qué la gente mira más eso y no mira los resultados de los seres humanos. Deberían de ver los resultados antes de ver la pintura. Porque hay gente que no se pinta y no tiene ningún buen resultado en la vida. Ojo, eso sí dolió, eso sí dolió. Sabe que hay gente que no se pinta falda larga, pelo largo, que es a todo dar, de verdad. Que tienen de verdad el amor de Dios adentro. Y yo no los critico, yo no estoy en contra. Me encanta a mí las faldas largas también. O sea, no hay problema. Pero hay gente que tienen falda larga, pelo largo, pero su lengua le dobla la falda larga. Le dobla, o sea, pasa. Y eso no sirve. Yo creo que no es como uno, hay, siempre hay un orden quizás. Por ejemplo, yo en este momento. Así me voy a ir, miren. Esto, yo me voy a llevar un pantalón pegadito. Pero se ve honesto, se ve decente. Porque miren, ¿qué se me ve ahí? A ver, alguien que me diga, ¿qué se me ve ahí? Nada. No se ve nada. Este vestido está larguito. La blusita está larguita. Entonces, yo creo que hay, pues, un, ¿cómo se dice? Un balance en la vida. Tenemos que ser balanceados en la vida. O sea, pues, yo, 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 yo considero que yo no muestro mucho. O sea, yo trato de vestirme bien. En cuanto a mi pelo, la otra vez me lo pinté porque me gustó. Y dije, no me quiero morir y quedándome con las ganas de querer pintarme el pelo y no pintármela. Ya, es todo. Yo quiero una falda larga. Pues, llámenos. Aquí tenemos, no, hoy no, hoy no me llame, por favor. Llámeme hasta lunes o martes. Ayer vendimos y ya tenemos nuestros paquetes aquí listos para ser enviados. Miren, ya listos. Esto, esto se va a ir, ¿a dónde se va a ir esto? A, L, N. ¿Dónde queda L, N, Débora? ¿L, N? Ajá. A ver. L, N, sí. Este es, este es, este es, este es, ¿qué se llama? Miren, es, creo que es un... Este va a ir para, eh, ay, MD, Mérida, 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 MD, creo que sí, creo que sí. Este, ¿para dónde va a ir? Este paquete va a ir para, hmm, Norte Carolina. aquí tenemos otro va a ir para Tennessee Charanuga, Tennessee somos vecinos con los de Tennessee entonces este aquí trabajando y haciendo bueno nos vemos hasta la próxima cuídense dice dice Glendy López santo Dios ellos te critican déjalo tú no sigas la corriente porque eres igual que ellos hay momentos que hay que callar y hay momentos que no por las personas que se callan tanto existe gente abusiva en la vida y con eso me voy porque nosotros podemos amar a Dios podemos servir a Dios pero tampoco vamos a dejar que que digan lo que les dé la gana eso no es bueno hay momentos donde uno de plano dice así mira no contesto pero hay momentos que sí hay que contestarles no es siempre no es siempre callarse es bueno tampoco siempre hablar es bueno verdad creo que hay de momento de momento en momento no sé si me explico así que tranquilos mi gente hoy es un día hermoso Dios nos dio este sábado para disfrutarlo yo estoy más que feliz contentísima de ir allá donde voy a ir este yo es una experiencia diferente la verdad es una diferente es una experiencia nueva para mí nunca lo he hecho pero siempre hay una primera vez y de ahí uno agarra colmillo verdad de ahí uno dice no pues yo ya sé cómo se mueve el agua pero pues yo contenta por participar esta primera vez en este tipo de cosas en este tipo de eventos que hacen y voy feliz de la vida la verdad nunca imaginé eso hay gente que se imaginan cosas que les van a pasar en la vida esto nunca me lo he imaginado yo tal vez para algunos dirán eso no es nada bueno no lo sé pero para mí es algo muy especial y más si nunca lo imaginé nunca lo esperé hay cosas que van a pasar en nuestra vida que va a ser el resultado de nuestro trabajo y en la vida no es sólo hablar los resultados son los que hablan como les dije hace rato hay gente que habla mucho y no tiene ningún resultado y pretenden aconsejar a alguien que está avanzando en la vida a alguien que está haciendo algo y estas personas que no son cero cero en la vida y quieren decir cómo se hacen las cosas vergüenza deberían de tener en la vida tenemos que mostrar lo que estamos haciendo tiene que haber evidencia de que estamos haciendo algo y cuando hay evidencia mire creo que eso es lo que habla más ¿verdad? más que uno entonces este nada mi gente si usted nunca me contestas Ana Isabel saluditos quiero una blusa como la que usted trae tengo un rollo de tela de esto que voy a hacer más estoy pensando si hacerlo en blusa o hacerlo en vestido no lo sé pero esta tela está muy buena mire esta tela son de las telas gruesas ¿cómo se llama esta tela Débora? ¿te acuerdas cómo se llama? neoprene scuba ajá neoprene scuba este tipo de tela vale la pena invertir en ellos porque no son delgados son gruesos y la verdad calidad calidad antes de venderlos yo los metí a la lavadora yo dije a ver si no se encoge si no se cae el color la verdad es que nada está muy bien de buena calidad dije así con ganas vendemos no pasa nada no pasa nada la gente siempre va a criticar eso ok ¿cómo te contacto Vero Gómez? este escribiéndome por un mensaje de texto ok claro que yes dice Kari García saluditos Kari unos aretes rosados pequeños oh si verdad eso es el detalle yo no tengo aretes pequeños todos los que tengo son grandes aquí tengo el que usé antier ustedes miren son grandes son grandes son grandes como yo como mi corazón porque mi cuerpo está chiquito mi cuerpo está chiquito bueno vaya mi gente y ahora ya no voy a seguir hablando porque me tengo que ir voy a echar un taco antes de irme ok me voy bye nos vemos nunca me saludas Paula Huerta perdón mamita por messenger dice escríbame por messenger más al ratito veré sus mensajes ok bye nos vemos hasta la próxima transmisión chen